Se trata de un encuentro de breaking y de freestyle, digamos para la convocatoria de jóvenes y a la vez articulamos con la Secretaría de Género para Iray Familia, donde trabajamos violencia de género, repartimos folletería, hay un test de HIV, los jóvenes pueden pasar a hacerse el test y hay también un centro de contención que es la de Madre del Sol, que también brinda una contención para la violencia de género hacia las mujeres, todo esto dirigido hacia los jóvenes. Han participado jóvenes de la localidad y también vinieron del área metropolitana, no solamente de Barranqueras sino de Resistencia, también pudimos articular con el Centro de Salud y el SIC para que nos brinde información de los servicios que ellos tienen. Más que nada a la Municipalidad de Puerto Vilela y a Desarrollo Social de la localidad también. En principio nosotros vamos a seguir trabajando durante el año, que estén en contacto con nosotros porque esa es la idea, disminuir el porcentaje hacia las enfermedades de transmisión sexual, más que nada. Hemos llamado a toda la comunidad de Puerto Vilela para hacer la parte de concientización sobre lo que es el Planene, que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con la Dirección de Juventud del señor Renzo Morel y con toda la comunidad, ya sea SIC, Centro de Salud y también le llamamos a la Fundación Tranchaco para hacer el testeo de HIV. Sí, estamos muy contentos porque tenemos bastante, han venido los jóvenes y las familias también. Estamos en una muy buena jornada donde la gente está llegando acá a Gazebo para pedir información y concientizar todo el trabajo que estamos haciendo en la Subsecretaría. Nosotros desde el área de la Subsecretaría de Paridades, Genero y Familia, vamos a trabajar articuladamente con el señor Renzo Morel y con todas las instituciones de las comunidades, haciendo al aire libre todo lo que es la parte de concientizar y de prevención.